hay uno aquí estamos empezando una rifa de una camioneta silbrado mira y vamos a leer los comentarios de la gente de que hiciera muy complacencia también como la siguiente es el 39 dice el franguisar salen a colas de ahí saquen a colas de hija y lo maximino silva dice ay padre santo pusieron el más envergüenza de alcohol con las número 4 y sigue le sigue le siguiente es el 42 el número siguiente es el 43 camino también el número siguiente es el 17 compartan para que mire más gente comparta el vídeo el número siguiente es el 15 otro menos el número siguiente es el 2 el número siguiente es el 39 no 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 es 39 no 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 99 si no se da 11 70 números no más 66 66 66 enséñalo enséñalo en 66 pero volteado el número el número 25 otro menos saquen alcohol el número 254 el 46 número 46 era el tuyo dale dale vamos 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 no puede ver a todo el día esto el 11 el 11 ya otro menos no tiene invita a los otros comenten a ver qué pendejada le pueden decir alcohola 55 otro menos 43 45 tan 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 27 el número siguiente es el 52 y dos muchas pelotas que chingados está haciendo el cola desde como chingada número 60 y hasta abajo este número casi ya los 141 70 hasta ahí llega esa vela el número siguiente 67 dijeron unas manos el número 6 el número 13 el número 50 64 compas también denme crédito de las cámaras de televisión a televisa columbus espérate, espérate hay testigos que se está haciendo la rifa para que no digan que no hay, hay, hay tipo ya no hay más porque andan trabajando ya no hay más 20 que te ponga ok, no es el número 20 26 y eso que ya, ya 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 caminaron 28 28 hijo de la chinga yo no compré pero está viendo los caídos está viendo los caídos queda el 1, el 5, el 7, el 8, el 9 varios todavía 22 el número 7 o a este como se llama o a la mona qué coincidencia el 56 vámonos el otro el otro vámonos el otro el 9 dale vuelta dale vuelta el 9 55 chicos 54 de Europa de allá de Chocoldovaquia bueno no pues estamos haciendo publicidad el número 5 saquen alcohol la bien tranza dice soy el de las manos santa soy el número 7 desde Tijuana viene el 1 viene llegando de Jalco ahí está la placa de Nayarira a eso vino nomás a sacar los pinches números especialmente vine de Jalco ahí está la placa de la suerte número 19 dicen pon el otro lente no mira no tienen una hermana que tengan para mí soy el que vende maquila van a salir bonitos 69 y lo viene con ropa de vestir mira 44 44 a mí no me da vergüenza se van acabando ya me lo viene el premiado 65 65 fuera el igio ya caminó 36 la morra el número 30 no dicen por ahí no puede con las viejitas de su barrio el cola ya le perdió todo está claro cola a ver dile para que la gente el número 49 ay yo hago mucho 69 va a ver el comentario de la lucha número 34 fuera dile 1,2,3 tú dale tú dale quedan varios todavía 68 ya mero ya mero 32 32 38 oye escola ya comentó otro lo dice chuli samajara dice qué vergüenza va a tener ese baboso dice 58 data tranquilo tranquilo ahorita ya tranquilo el número 8 espérate quedan cuatro números los tres son los buenos los tres son los premiados a estar el tercero gana que en el segundo y el tercero para robar el último gana tranquilo listo pero te número 21 21 no ganó nada ahí viene el premio ahí viene el premio chale vámonos ahí viene el de los 100 dólares ahí viene el de los 100 dólares el número el de los 100 dólares cuál es 62 es que ganó 100 dólares en el mal hecho 62 es y ya llevamos por el premio de la bolsa enseña la bolsa a ver la artista que enseña la bolsa también en la bolsa el próximo gana la bolsa el próximo gana la bolsa listo hola hay mucha gente que está comentando dice que está bien ciego vale ya ya salió ya salió el premio de la bolsa de la bolsa cuál es lo que era un hombre saber apuntar 47 47 47 quien será a la experiencia 47 47 47 a la plasencia a la plasencia la plasencia a la plas gefragt 3 el 3 el número 3 es ricky plasencia número 3 ricky plasencia que pase a recoger el premio tiene media hora y no me tienes que dar un 24 porque te di la suerte yo a ti ahí está el ganador ahí está ricky plasencia número 3 que se repita y